Hoy se le hizo justicia a un Chávez. ¿Por qué? Porque soy doble campeón. Y así como estuve en la eliminatoria por el campeonato nacional, tengo el boleto por el campeonato mundial. Pero espérate, espérate, espérate. Todavía tenemos una justa el próximo martes contra esos dos ancianos. Pero ¿sabes qué? Estamos tan conscientes y tan preparados que no importa que tú llegues a esa final. Yo también voy a llegar a ese viernes porque nosotros nos vamos a quedar con ese cinturón. Prepárense, ancianos.